El espíritu humanitario de la dirigencia de TV Oro se reunió para hacer una visita, tiempo sorpresa, a Mercy Ávila, que tiene una enfermedad penosa. José Blasio, Ernesto Bravo y Cati Cedillo, directivos, hicieron presencia para inyectar una gotita de ánimo y esperanza a esta joven mujer. Frente a esta enfermedad, anteriormente se realizó una cruzada solidaria, pero el tratamiento continúa frente a un caso de oncología. La prospectora Mercy Ávila dialogó con los visitantes agradeciendo esta motivación, comentando otras circunstancias, esperando Dios mediante que Mercy pueda restablecer su salud. Cuando le hacen, o sea, una biosa y junta de médicos en la biosa, ya las cuatro veces que le llamaron, me dieron los resultados. Pero ahí me dan el resultado. Cuando ya subimos a ver el resultado de la biosa, se sienten, esperan, dicen, hasta allá, ya le llaman. Cuando ya llego, yo pienso que la doctora, si la enfermera, dice, usted es Mercy Ávila, sí, para usted no hay remedios. El cáncer está avanzado, dice, hace 60 días, ella sí, yo estaba aquí bien y se sentó ya, al médico. No hay remedio, dice, ya está, dice, contaminado al polvo. Ya para usted no hay remedio, que yo tenía que, entonces, así darle empujos, así, pero enseguida le miraba, no le admitía. Gracias a él, Cis de Mauro López Tevez.